Tinis Tuesel acaba de lanzar su nueva canción y según la letra muchos afirman que está dedicada a Sebastián Yatra Hola amigos, ¿qué tal? La Argentina en estos últimos días ha venido promocionando su más reciente canción Maldita Foto en colaboración con Manuel Turizo Además sus seguidores han hablado mucho sobre ella Por la química que se aprecia entre ambos cantantes Ya que se ven muy cercanos compartiendo La Argentina en conversación con Manuel Turizo habló sobre el significado de la canción Y por lo que dijo muchos afirman que está dedicada a Sebastián Yatra Cuando te volvés a encontrar por casualidad O porque la vida te vuelve a poner enfrente a esa persona Y de repente tu cabeza se va y se olvida de todo lo que está pasando en ese momento Creo que también en el video se cuenta como algo muy cierto, ¿no? Cuando uno te volvés a encontrar o por casualidad o porque la vida te vuelve a poner enfrente a esa persona Y de repente tu cabeza se va y se olvida de todo lo que está pasando en ese momento Y simplemente te imaginas con esa persona de nuevo Muchos seguidores de Sebastián y Tini afirman que es la historia perfecta entre ellos Que es una canción hecha para Yatra Y revela sus sentimientos hacia él A pesar que la está cantando junto a Manuel Turizo ¿Pero tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios No olvides dejarme un like y suscribirte